Con el fin de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana, la Policía Nacional en el Departamento de Sucre creó nuevas estrategias con unidades montadas en bicicletas, las cuales se encuentran desempeñando patrullajes, requisas y acompañamiento a la comunidad en general que se encuentra concentrada en los establecimientos abiertos al público en la ciudad de Cincelejo. La Policía Montada en Bicicletas recorre además los barrios, la zona rosa de Cincelejo y los lugares donde se encuentran los restaurantes más concurridos. Esta Policía de Seguridad en Bicicletas se suma al grupo multicrimen que ha creado la Policía Nacional en coordinación con la Alcaldía de Cincelejo, integrada por agentes de la Policía, por el Ejército de Colombia y la Armada Nacional. El objetivo es consolidar a Cincelejo como la ciudad más segura de la costa Caribe y de Colombia en general. Dentro del nuevo modelo, el servicio de policía orientado a las personas y a los territorios, la Policía en el municipio de Cincelejo viene realizando estrategias con el fin de garantizar la seguridad a los ciudadanos. Hoy, a través de una estrategia de policía montada en bicicleta, generamos presencia en el sector gurbet, en el sector céntrico de la ciudad, de igual forma en la zona rosa del municipio con el fin de garantizar así la seguridad.